Me acuerdo que la primera canción que yo oí de José Afonso fue Yo os comen todo, yo os comen todo, yo os comen todo y no he hecho nada Yo veía esta canción de quién es, se llama José Afonso, José Afonso, me interesó mucho todo el mensaje que había en esa canción de los pies de veludo, chupar o sangue fresco de abanada Ellos comem tudo, ellos comem tudo, ellos comem tudo y no dejaron nada Ellos comem tudo, ellos comem tudo, ellos comem tudo y no dejaron nada Se alguien se engana con su ar, se esudo y les franquea las portas a llegada Ellos comem todo, ellos comem todo, ellos comem todo y no dejaron nada Ellos comem todo, ellos comem todo, ellos comem todo y no dejaron nada Después hicimos una pequeña gira por España, se llamaba La Canción Ibérica Estábamos con María del Marbonet, José Afonso, un argentino también Y bueno, a partir de allí ya nos hicimos amigos Y yo, José Afonso, como con Luis Cilia, eran dos hermanos portugueses Me enriqueci de dos hermanos portugueses y de conocer la cultura portuguesa y la sensibilidad y el alma de Portugal Através de Opaquio Ibanhas comenzamos a conocer los cantores que contestaban el franquismo y algunos que estaban exilados y otros que vivían en Madrid Y hicimos la ligación y, me lembro de decir, es un concerto medonho y extraordinario al mismo tiempo que tenía cerca de 70.000 personas que era el Festival de los Pueblos Ibéricos en la Universidad Complutense de Madrid Cuando en España se abrieron una ventana, una puertecita y una ventana en la cual nos colamos para poder cantar Después también la cerraron, pero en fin el tiempo que estuvo abierta, no lo aprovechamos ¿Sí?